La Jefatura de Información de la Guardia Civil y varias unidades de la Comandancia de Ceuta han detenido a un hombre de nacionalidad española residente en Ceuta, acusado de realizar labores de radicalización y captación para la organización terrorista DAES. El detenido, de 34 años de edad, mantenía contactos con personas radicales de la ciudad autónoma, a las que les exigía que siguieran un modo de vida rigurosamente adaptado a la ideología salafista. Durante la investigación, los agentes de la Guardia Civil han detectado que el detenido tenía contactos con otras personas del entorno salafista de la ciudad de Ceuta y otras localidades próximas de Marruecos. Asimismo, se ha constatado que el arrestado utilizaba un conocido centro cultural ceutí para ejercer sus labores de captación.